Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabrizio Guzmán y hoy estaremos hablando, señoras y señores, sobre la selección guatemalteca sub-17 que empató ante su similar de Canadá. En un partido muy reñido, Guatemala empata su compromiso preparativo rumbo al premundial que se disputará acá en Guatemala el próximo sábado. Te daremos todos los detalles del partido. Comenzamos con este video. Bueno, pues, señoras y señores, la selección guatemalteca se midió ante su similar de Canadá en un partido amistoso sub-17 preparativo al premundial que se disputará aquí en Guatemala. Señoras y señores, este partido se disputó a las 14 horas, horario guatemalteco, y también fue a puerta cerrada. Se jugó en el estadio de Doroteo Guamuch Flores y el partido quedó con marcador de 0 a 0. Un resultado bastante importante para la selección guatemalteca, ya que primordialmente hay que resaltar que muchos de los jugadores de la selección de Canadá están formando parte de un proceso de jugadores que están en la MLS y algunos jugadores en Europa. Así que es un resultado bastante importante para los dirigidos por Marvin Cabrera, un partido que sin duda alguna le va a servir a Guatemala para crecer, no solo de nivel, sino también principalmente para retomar confianza que probablemente hubieran perdido en algunos partidos o a lo mejor que estaban ganando. En este caso creo yo que Guatemala estaba ganando mucha confianza, ya que en sus últimos partidos amistosos venían de básicamente ganarle a El Salvador con marcador de 5 a 0 y ahora con Canadá, que es una selección que siempre es difícil, terminamos sacando un resultado que me parece que es bastante adecuado. Un 0 a 0 ante una selección que creo yo que es una de las favoritas que puede clasificar a este próximo Mundial. Pero bueno, ese es el partido preparativo. Realmente en el compromiso todavía no hay muchos detalles, ya que no han liberado ningún video, pero cuando liberen algún video, algún resumen, no tengan duda de que aquí vamos a proporcionarles el resumen del partido. Lo que sí se sabe y lo que me han dicho algunas personas allegadas a la Federación Nacional de Guatemala es que fue un partido bastante parejo, en donde obviamente en el tema físico nos superó por completo la selección de Canadá, en el tema de altura son muchachos muy altos. Sin embargo, que Guatemala aprovechó mucho el toque de balón y el toque característico que le ha puesto Marvin Cabrera a esta selección sub-17. Una selección que sabe armar espacios, una selección que sabe aprovechar sus oportunidades, al menos lo que ha demostrado en sus últimos partidos, y que ha estado más solvente en la defensa. Y eso es lo que principalmente me resaltaron. Están más solventes en la defensa a comparación a como estuvieron en los anteriores partidos, y eso es algo que me tranquiliza. Recordemos de que hubieron otros partidos de preparación en donde incluso México nos goleó, en donde realmente nos costaba y que siempre nos metían dos o más goles. Pues ahora eso ha cambiado. Ya son dos partidos seguidos en donde ni no le anotan gol a Guatemala, y eso que por supuesto me calma. Y aparte las impresiones que me mencionan estas personas a mí me mantienen tranquilo, aunque hay que decirlo, voy a esperar a verlo con mis propios ojos para ver si es efectivamente así, obviamente lo que me comentan, pero yo solo les comparto lo que a mí me dijeron. Otra cosa también, mis hermanos, es que este partido no se televisó, no se mostraron el minuto a minuto, principalmente para no llenar de presión a los muchachos. Así que les encargo, mis hermanos, que por favor, cuando sea el premundial, no hay que remedar contra los patojos, no hay que criticarlos, son muchachos que están en proceso formativo. Si así perdiéramos los tres partidos, lo que nos toca es apoyarlos, porque es el futuro de Guatemala y están en un proceso muy difícil, como es la selección de sub-17, que regularmente es cuando empiezan a agarrar forma. Aún les falta mucho a estos muchachos para ser como una selección sub-20, como una selección sub-23 o como una selección mayor. Así que hay que apoyarla, hay que seguir perseverando, y la verdad es que el juego que están mostrando es muy bueno y ojalá se vea reflejado en el premundial sub-20. Un excelente resultado contra Canadá, esperemos de que aquí sigamos y por supuesto que en el próximo partido que es contra Panamá, el 11 de febrero, que ese sí ya será partido oficial del premundial, veamos una gran selección guatemalteca. Este video está patrocinado por la Universidad Regional de Guatemala. ¿Estás listo para llevar tu educación superior al siguiente nivel? Inscríbete gratis en la Universidad Regional de Guatemala con sede en Villanueva y sé parte de líderes regionales motivados por crear un mundo mejor. Inscríbete ya en línea en el link ahí abajo en la descripción y también puedes llamarte y comunicarte en los números que aparecen en pantalla. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado, si es así regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, nada más para agregarme, despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.